¿Por qué aceptaste ayudarme tan fácilmente? ¿Estás tramando algo, no es así? Uh, ¿qué? Ante su mirada desconfiada, solo pude preguntarme. Si no confiabas en mí, ¿por qué me pediste ayuda en primer lugar? Emilia-sama. Tal vez era gracias a mis experiencias vividas con Ryu-san, en el calabozo, que ahora que veía a esta preocupada medio elfa. Sabía perfectamente cómo tranquilizarla. Más o menos. Soy todo oídos. Puede contarme que la molesta, Emilia-sama. ¿Por qué te ves tan calmado? Bueno, no importa. Yo. Yo te ayudé, ¿entiendes? Por eso me debes un favor, ¿verdad? Sí, por supuesto. Es por eso que me estás ayudando, y no me vas a traicionar. ¿Verdad? Eres muy insegura, Emilia-sama. Precavida, llámame precavida. Tú también deberías ser menos confiado, ¿qué sucede si te estoy llevando a una trampa? Um. No lo creo. ¿Por qué? Porque no pareces una mala persona, Emilia-sama. Ese, soy una medio elfo, eso significa que soy muy mala. No me mires de forma extraña, lo digo por tu propio bien. Ah. Realmente no lo entiendo, porque esta chica, de la misma raza que Ina-san, se consideraría malvada. No se preocupe. Puedes confiar en mí, cuando encontremos a la ladrona, prometo que la protegeré. A mí, o a la ladrona. A usted, obviamente. ¿Lo prometes? Sí. Lo prometo. Ya veo. Realmente desperdicias tu vida metiéndote en problemas, ¿verdad? Su sonrisa, desapareció tan rápido, que casi podría decir que fue producto de mi imaginación. Las promesas son absolutas, si la rompes te golpearé, ¿entiendes? Me vas a matar. Nunca haría algo tan cruel. Pero en serio, espero que cumplas tu promesa. Protegerte, no suena difícil. Lo haré. Ah. De verdad, eres alguien muy incognoscible. ¿Qué cosa me dijo? Si era un insulto pues no lo había entendido, y si tenía algún significado, creo que sería uno muy antiguo. Solo intento poner una línea entre nosotros. No quiero que te arriesgues demasiado, si ves peligro huye, ¿entiendes? Al final solo te estoy utilizando para mi conveniencia, no me debes nada. Uh. Ella estaba ocultando su preocupación, detrás de un rostro enojado, y una voz intimidante. Pero sabes. No es muy convincente, si luego te pones nerviosa cuando te miro fijamente, tonta. Naturalmente eso solo fue un pensamiento. No tenía razones para molestarme con una elfa. Am. Puede que esté equivocado. Pero, Emilia-sama. Tal vez estás preocupada por mí. N. No, yo no. Ella agitó sus manos en señal de negación, pero luego de ver mi ceja levantada, dejó de moverse. No tan preocupada. Solo un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque aún no me has respondido, y porque tienes cara de atraer problemas, en los que siempre sales lastimado. Eh. ¿Qué clase de cara era esa? Espera, ¿en serio se podía saber tanto de mí con solo mi cara, o esta medio elfo era realmente perspicaz? Mira atentamente por favor. Sonreí, y pisé con fuerza una de las baldosas del suelo. Su rocosa superficie salió disparada hacia mi mano, que la atrapó fácilmente. Vas a ser malabares. Por favor no preguntes eso como si de verdad lo creyeras. Solo intento demostrarte que no soy un debilucho. Oh. Sí, creo que levantar rocas con los pies es, am, increíble. Te estás burlando de mí. Oh, mira, Bel, llegamos a la taberna. Eh, espera no corras sola. Luego de que mi demostración de fuerza, fuera inocentemente ignorada, Emilia Sanma, corrió hacia la oscuridad de una gran taberna. Parecía ser del mismo tamaño que la señora de la abundancia. Así que si tuviéramos algún conflicto dentro, confío en poder moverme con agilidad. Pero, dudo mucho que algo como eso suceda. Digo, solo es una ladrona, ¿verdad? Y yo tengo la bendición de Kami Sama. Nada puede salir mal. Por favor, permíteme. Te lo permito. Tome la lámpara de las manos de Emilia Sanma, quien comenzó a parpadear con una sonrisa. Volveré pronto. Avance hacia la doble puerta, con nuestra única fuente de luz. Sin embargo. A los pocos segundos de que ella se dio cuenta de lo que iba a hacer, me detuvo con un fuerte agarre. Sí, no era suave ni delicado, era fuerte. Esta mujer tranquilamente podría someter a una amazona. ¿Qué sucede, Emilia Sanma? ¿A dónde crees que vas? Uh. Obviamente a la taberna, revisaré si es seguro para usted, y luego la llamaré para que entre. ¿Ves? Es justo eso a lo que me refiero. Tienes cara de buscapleitos, si entras solo, seguramente terminarás peleando con alguien. Ya en serio. ¿Qué clase de cara era esa? Si soy tan feo solamente dímelo y ya está. No hacen falta las indirectas. Yo entraré contigo. Pero, Emilia Sanma. Si la ladrona la reconoce, entonces volverá a huir, no lo cree. Uh. Tienes toda la razón, ¿ahora qué hago? Sonreí, hacia Emilia Sanma, quien parecía no saber qué decir. ¿Por qué te arriesgas tanto? Como dije, soy fuerte. Puedo defenderme de algunos ladrones, no se preocupe. Aunque esta ladrón en específico, se llama Felt, y es rubia. Será como una versión de la señorita Ice en miniatura, si es así entonces tendré problemas para enfrentarla. Soy. Una medio elfo. Eh. Antes de ser consciente de nuestra repentina cercanía. Emilia Sanma, tomó mi mano, y la levantó para acariciar su punte aguda oreja. Sí. Mientras la masajeaba suavemente, lo confirmé otra vez. Ella es una medio elfo. Soy. Una medio elfo. Ya dijiste eso antes, pero, no entiendo al punto al que quieres llegar. Tonto, soy una medio elfo de cabello plateado. En realidad, creo que tu cabello es más blanco que plateado. Me incline para comparar mi cabello junto con el suyo. Mientras que ella solo seguía mirándome, con un rostro sorprendido. No te molesta. ¿Qué cosa? Mi apariencia. Es una broma local. No. Yo, yo soy realmente espantosa, ¿verdad? Eh, disculpa. Si ella es espantosa, entonces yo realmente soy un conejo. Oh no, mi autoestima está decayendo a pasos agigantados. Emilia Sanma. Yo creo, que usted es muy hermosa. Así que no se desanime, está bien. Acabas de llamar hermosa, a una medio elfo de cabello plateado. Sí, lo hice. Muu. Tus gustos son realmente raros. Una verdadera sonrisa apareció en su rostro, y esta vez, no desapareció. Tonto, ella se agachó, mientras cubría sus orejas con ambas manos. Era linda, sin duda una de las mujeres más lindas que haya conocido hasta ahora. Aunque, de alguna manera, su comportamiento no parecía estar de acuerdo con su apariencia madura. Bueno, eso realmente no importa. Yo. Creo que la rara es usted, Emilia Sanma. ¿Cómo puede comenzar siendo tan agresiva, para luego sonreír y avergonzarse? Perdón. Pero no lo volveré a hacer. Ahora confío en ti. Hum. Perfecto. Retrocedí, y volví a caminar hacia la puerta. Escuche un, si estás en problemas grita. Luego escuché un, entraré si no sales en dos minutos. Y al final escuché un, llámame si estás en problemas. En serio. ¿Qué tan amable podría ser esta medio elfa? Abrí las puertas de madera, dejando que la luz de la luna, tiñera lentamente el suelo de la taberna. Está demasiado desordenado. Libros y pedazos de madera, podían verse por los suelos. Un escritorio destruido por un enorme mazo, y gotas rojas cayendo del techo. Ah. Esto es realmente repugnante. Mi mano desenvainó silenciosamente la daga estia, cuando di dos pasos hacia adelante. Quien deja un vaso sobre el suelo, las personas de este mundo, son muy descuidadas. Afilé mi mirada, mientras seguía los movimientos de la persona, deslizándose entre las sombras. Por sus curvas y piel blanca, podría decir que es una mujer. Sí. Al segundo de poner un pie en este lugar, fui capaz de detectarla. Soy inusualmente sensible a las miradas, así que, en realidad, desde afuera, ya había sentido su presencia. Es por eso que no quería dejar entrar a Emilia-sama. Oh. Mis ojos se entrecerraron, al mismo tiempo que mis dientes se apretaban en una horrorizada expresión. Un monstruo. No. Aunque pareciera el trabajo de un monstruo, por lo brutesco que era. En realidad, había sido hecho con una hoja afilada. Era un asesinato. Lo había hecho un humano. El debe ser el viejo Ron. Me incliné para tocar la sangre del suelo. El camino de gotas rojas llevaba hacia otra esquina. Donde se encontraba la niña rubia. La que imaginé, que podría ser como una pequeña señorita Ice, estaba muerta. Ah. Mi estómago se revolvió, pero la penetrante mirada sobre mí, me obligó a esconderlo. Parece que no tendré un alivio. No en este mundo. Mi respiración se detuvo. Cuando perdí de vista a la asesina. Interesante, eres interesante. Giré mi cabeza, para ver cómo caminaba hacia mí. No sé en qué momento, se había puesto detrás de mí. No esperaba encontrarme con alguien así. La chica con la bendición del viento, y el gigante, ya me parecían bastante emocionantes. Pero tú, hueles diferente. Diferente, ¿en qué sentido? No puedo oler tu miedo. De hecho, tampoco siento odio por matarlos. Ni tampoco alguna clase de instinto asesino. Por eso eres interesante. Pareces demasiado bondadoso para portar una daga oculta. Así, así que ella pudo verla. Incluso si no tiene una bendición, sus sentidos son tan aterradores como los hombres lobo. Ah, tu mirada es tan apasionada. Una lástima que tu futuro, vaya a ser cortado hoy. Eh, eso es aterrador. Avanzó con un par de pasos, silenciosos como el aire. Su figura era masónica, curvas que harían temblar a los hombres, un gran busto, piel blanca como el mármol. Y ojos negro a sabache. Si fuera un poco menos aterradora. Entonces sería una hermosa mujer de cabello negro, como Mikoto-san. Hablando de Mikoto-san. De verdad, de verdad. Desearía volver a probar su comida. Bel, está todo. Bien. Cristales se quebraron con el resonar de las hojas de nuestras cuchillas chocando. Su sonido metálico opacó la sorpresa de la medio elfo, quien dando un paso hacia adelante, extendió sus brazos, y dijo. Te dije que te meterías en problemas. Al instante, en el centro de sus manos, se crearon cristales del tamaño suficiente como para mutilar un brazo. Oh, vienes acompañado. Los disparos hicieron retroceder a la mujer, cortando ligeramente su piel en el proceso. Eso, era caso magia. Parecía tratarse de algo más especial, algo como. No subestimes las artes espirituales. Una maga, como se esperaba de una medio elfo. Emilia-sama, por favor. Entendido. Los disparos de hielo viajaron por el viento. La madera era aplastada al contacto, y el cuerpo de la mujer, giraba sin control, esquivando los ataques de Emilia-sama. Ara, ¿qué sucede? Vas a dejar que la medio elfo haga todo el trabajo. No puedes hacer que las cosas suenen menos escalofriantes. Mi daga cortó diagonalmente hacia su rostro, pero mi ataque fue bloqueado, y fácilmente fui tumbado contra el suelo. ¿Acaso todas las mujeres en este mundo tienen la fuerza de una amazona? Ara. Si te quedas sobre el suelo, no podrás atacarme. Firebolt. El fuego electrificado destruyó una de sus cuchillas negras, obligándola a retroceder nuevamente. Ara. Eso fue peligroso. Cuando terminó su frase, yo aparecí enfrente de ella. Mi puño subió hacia su quijada, mientras que su cuchilla, que intentaba penetrar mi estómago, era desviada por los disparos de cristal. Grite. Y la cabeza de la mujer explotó en destellos de fuego, y ondas eléctricas. Pude sentir eso. Eh. Con mis ojos abiertos, vi como su piel se regeneraba, y los daños de mi magia de rayo, desaparecían en cuestión de segundos. Pensé que serías más amable, si no pudiera regenerarme, habrías desfigurado mi rostro para siempre. Oh. Pero parece que eso no te importa. Dime, al menos me ves como una humana. Sí. Eres una humana. Pero eso solo es apariencia. He conocido monstruos más humanos que usted, asesina. ¿Qué pasa? Eso. Suena divertido. Divertido, dices. Toda esta batalla, para ti ha sido solo entretenimiento, ¿verdad? Ella no dijo nada. Pero ligeramente, las comisuras de sus labios temblaron. Dime. De verdad, no sentiste nada cuando asesinaste a estas personas. Si al menos, ella sintiera algo como el remordimiento. Sí. Yo, era un tonto. Fufu. Una sonrisa, fue su respuesta. Sentí, una gran excitación. Y sus palabras, fueron desagradables. Argonauta. Dije suavemente esas palabras, para que ella no pudiera escucharme. Sabes, es curioso. Tu cuerpo no parece haber sufrido un intenso entrenamiento. Sin embargo, esta fuerza que me muestras, es sin duda la de alguien con mucho talento. Dime. ¿No será que tienes una bendición? Yo. Recibí la bendición de Kami-sama. Uh. Kami-sama. Ella abrió sus ojos, y me miró con algo similar a la sorpresa, pero más cercano a la emoción. Ya veo. El mundo te ama. Mi mundo tal vez me ame, pero este mundo, solo me ha mostrado sirvientas aterradoras, así que estoy en completo desacuerdo. Ya veo. Es una lástima. Ahora, ¿qué tal si dejamos de jugar? Nuestras hojas chocaron nuevamente. Sin embargo. Algo fue diferente esta vez. Gotas de sangre cayeron por mi mejilla. Pero, esa no era mi sangre. ¿Qué, es lo que hiciste? Mi daga había penetrado en su cuello, atravesándolo hasta que la punta pudo verse detrás de su cabeza. La sangre lentamente cubrió el suelo de madera, deslizándose a través de su cuerpo. Yo no había hecho esto, ella desvió mi daga para apuñalarse. ¿Por qué? Quedé aterrado ante la escena. Y fue en ese momento. Bel. Donde escuche su grito. Y al segundo siguiente, un cristal destrozó la mano de la asesina, que intentaba apuñalar mi cabeza, con una tercera cuchilla de color blanco. Gracias, Emilia-sama. Salí de mi trance y dije. Firebolt. Mi daga atravesando su cuello, explotó con llamas de fuego electrificado. Mis ojos se dilataron, y un líquido amargo subió por mi garganta. Está bien. Ella. Es un monstruo. Dije esas palabras para tranquilizarme. Sin embargo. Bel. Uh. Gotas de sangre. Un blanco teñido de rojo, fue visible ante mis ojos. En un rostro pálido, dos ojos violeta lentamente se cerraron. ¿Qué sucede? Una gota cayó de mi ojo derecho, cuando vi el brazo de la asesina, extendido hacia Emilia. Y su segunda cuchilla negra, clavada sobre su estómago, con tal fuerza. Que incluso el mango había penetrado. No. No espera, solo espera un segundo. ¿Qué estaba sucediendo? Con furia pateé el cuerpo de la asesina, alejándola con mi daga aún clavada en su cuello. Emilia. Dije su nombre, en un suave susurro, cuando la vi caer de rodillas. Magia de curación. Sonreí, mientras tomaba su cabeza plateada entre mis brazos. Solo necesitaba llevarla con Riju, ella podría salvarla. Oh. No estoy en mi mundo. Pociones, curativas. Siquiera existe el concepto de las pociones en este mundo. Cassandra, San. Dudo mucho que ella esté aquí. A Hermit-sama. La que me salvó de perder mi brazo. No estaba aquí, no importa cuánto deseara que estuviera. Maldición. Lentamente mis opciones desaparecieron, mientras veía el brillo de sus ojos desvaneciéndose. Ni siquiera pude escuchar sus últimas palabras. ¿Cómo fue que esa cuchilla logró darle? Lo único que podía imaginar. Fue ese momento. El momento donde me vi aterrado, ante la posibilidad de asesinar a la asesina. Y Emilia-sama tuvo que protegerme. A cambio de quedar desprotegida. Ah. Fue. Fue solo un segundo. Sin embargo, ese segundo le bastó, para arrebatarle la vida a una inocente elfa. Y una tarde, le bastó para asesinar, a tres personas. Más. Sí. Yo lo entendí. Entre lágrimas comprendí. Que esta mujer. Debía morir. Al instante siguiente, sentí mi vientre ser rebanado. Y mi visión se volvió borrosa. Conmigo, ya eran cuatro. Silencio. La oscuridad se convirtió en silencio. Una agradable paz inundó mi quebrantado espíritu, cuando estos pensamientos aparecieron en mi cabeza. Sigo vivo. Sí. Estoy vivo. Lo comprobé cuando pude abrir mis ojos. Y mi espalda se separó, de una suave cama. Me, me trajeron, de vuelta a la mansión de Rosual. Mire mis manos temblorosas, y luego solté un profundo suspiro. Lo sabía, alguien, alguien vino a rescatarnos. Alguien que seguramente era un sanador, y por eso mi cuerpo está intacto. Eso significa, que Emilia-sama también está viva. Sentí felicidad. Esta vez no volvería a fallar. Pero, antes que nada. ¿Dónde está Emilia-sama? Bel-sama. Buenos días. Uh. La puerta de una habitación muy familiar, se abrió. Aru. Aruime-san. Respondí con aturdimiento, a su mirada cariñosa. ¿Qué hacía ella en este mundo? ¿Acaso había sido traída al igual que yo? No, espera. Espera solo un segundo. Revise con cuidado la habitación. Y a los pocos segundos me di cuenta. De que era mi habitación. Se encuentra bien, Bel-sama. Parece algo asustado, tal vez tuvo una pesadilla. Desea que Aruime le cuente otra historia sobre héroes. N. No. Digo sí, pero no ahora. Levantando las sabanas, sonreí preocupado hacia Aruime. Todo había sido un sueño. Todo. Todo ese mundo, esa elfa, esas sirvientas, la asesina. Todo. ¿Acaso había sido una mala pesadilla? Ah. En el momento que me levanté de la cama, sentí un dolor agudo en la planta de mis pies. Habían pedazos de vidrio regados por el suelo. Eran del vaso que se me había caído, antes de ir al otro mundo. Sí. Eso no había sido un sueño. Mi visión se distorsionó. Algo dentro de mi cabeza, me decía. Se acaba el tiempo. No pierdas tu tiempo. Aruime-san. ¿Hace cuánto nos vimos por última vez? Hum. Hace unas horas, cuando lo traje a su habitación. Ya veo. No sé qué estaba sucediendo. Pero, de algo sí estoy seguro. No debo desaprovechar este tiempo. Por favor, llévame con Kami-sama. Aruime-san. Fin del capítulo 1.